Cuando venga el Señor de los Cielos, este vivo, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este vivo, este muerto, que cuenta de la paz. A mí, los carros que te estás, que tú te interesa a mí. Después, a mí, los Cielos, este vivo, a tu amor, a tu vida de ti. Cuando venga el Señor de los Cielos, este vivo, a tu vida de ti. Cuando venga el Señor de los Cielos, este vivo, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este vivo, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. Cuando venga el Señor de los Cielos, este muerto, que cuenta de la paz. ¡Gracias! 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 Amén. 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 El sol y la hoja se alabar, voy a cumplir a todas. Los pies y la tierra se alabar, el sol y la hoja se alabar, voy a cumplir a todas. Madre, Madre, la ventana de los cielos, Madre, la ventana de los cielos. Liberada, liberada, sobre nosotros. Madre, Madre, la ventana de los cielos. Liberada, liberada, sobre nosotros. Madre, Madre, la ventana de los cielos. Madre, Madre, la ventana de los cielos. Y estos son los que daban el poder Alabamos todos los bandidos de sangre Alabamos todos los bandidos de sangre del poder Y estos son los que daban el poder Y estos son los que daban el poder Alabamos todos los bandidos de sangre Y estos son los que daban el poder 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 Y los que daban el poder ¿Tú o? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar. No debes confiar, no debes confiar. No debes confiar. No debes confiar, no debes confiar, no debes confiar. 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 No debes confiar. No debes confiar, 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 no debes confiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!